Muy buenos días, gracias Jorge y Carla, un gusto saludarlos como todos los días. Gracias a toda la gente que nos acompaña desde bien tempranito. Aquí en las noticias, las 7 ya con 8 minutos, listo el avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura hasta el momento a los 25 grados, viento en calma, humedad en 73% y la presión marca los 1,012 milibares. Pero como amanece en el área metropolitana, las temperaturas se registran desde los 21 grados. Esto para las cumbres, 21 para la Estanzuela, en Guadalupe, en Escobedo, 22 en García, Santa Catarina, en San Pedro, 23 para el San Bernabé, 24 en el Obispado, 23 en San Nicolás, en Juárez, 24 en Apodaca y en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Pero ¿qué esperamos el día de hoy, martes, ya por la tarde? Hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima de 34 grados. El cielo se mantendrá medio nublado y hay alguna probabilidad de precipitación que se puede estar presentando esto por la tarde del día de hoy. Así que muy al pendiente de estas condiciones. ¿Qué nos espera los próximos cinco días? Vaya organizando muy bien todas sus actividades, su semana. Para el día de mañana, miércoles, mismas condiciones de cielo. Para miércoles, jueves, viernes y sábado, nuestro fin de semana, se incrementa la nubosidad. Probabilidad de precipitación y actividad eléctrica se puede estar presentando. Ya el domingo medio nublado, al parecer, desaparece la lluvia. Temperaturas de 22 a 23 máximas para el día miércoles y jueves, alcanzando los 33. Ya para el día viernes, terminamos la semana con 32 grados. Y ya para sábado y domingo, alcanzando los 31 como máxima. La salida del sol el día de hoy a las 7.16, la puesta la esperamos, 8.10. Y el total de luz será de 12 horas con 54 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo. Regreso con más detalles en un momento más. Quédense con nosotros, vamos a un corte y regresamos a las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!